... Estos tres últimos años se han batido récords... ...en el aumento desde que hay registros observacionales... ...desde la era preindustrial y es bastante llamativo... ...pero en climatología lo realmente importante... ...es que la tendencia es significativa, creciente... ...desde la era preindustrial... ...17 de los 18 años más cálidos se han dado en este siglo... ...eso es llamativo... ...y bueno, el incremento empieza a ser muy alto... ...pero lo realmente significativo es que la tendencia es creciente. Todos podemos hacer algo... ...hay ciertos gases de efecto invernadero... ...que van a permanecer en la atmósfera... ...por su tiempo de vida... ...otros se eliminan más rápido... ...pero si dejáramos de emitir masivamente combustibles fósiles... ...aunque a corto, corto, corto plazo no se notará tanto... ...pero efectivamente lo podemos revertir... ...nosotros somos los causantes de este aumento de temperatura... ...así que también somos los responsables de evitarlo... ...todos podemos hacer algo está en todas nuestras manos... ...los políticos nos pueden facilitar el camino... ...poniendo medidas de eficiencia energética... ...de transportes públicos eficientes y de calidad... ...pero todos nosotros como ciudadanos... ...está nuestra voluntad usar la bicicleta... ...separar las basuras... ...así que esto es responsabilidad tanto de políticos... ...pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros.